Muy buenas, miren, teníamos un tiempo sin hacer los comentarios por razones ajenas a nuestra voluntad, pero ya hemos vuelto y ya estaremos cada día compartiendo aquí en marco de referencia nuestros comentarios. Miren, ha causado mucha controversia el censo anunciado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que va a ejecutar la Dirección de Estadísticas, porque bueno, porque todo el mundo sabe que en ese censo está el componente haitiano y sucede que los vinchos junto al Instituto Duartiano indicaron que este censo podría estarse utilizando con el fin de legalizar a una cantidad importante, hablan de más de un millón de haitianos, legalizar a más de un millón de haitianos que viven de manera ilegal en territorio nacional. Es por eso que diputados entienden que hay que aclarar ciertas cosas para que el mismo no cree más controversia y que la población pueda confiar en ese instrumento que valga la redundancia es sumamente importante. Pero vamos a ver esta historia en la que opinan los diputados en torno al censo. Algunos sectores nacionalistas han criticado la realización del censo en torno al trato a los inmigrantes y hasta han llamado a boicot a los empadronamientos. Los diputados afirman que salvo algunos detalles, el censo debe realizarse porque el país lo necesita. El país necesita ser censado porque además de saber la cantidad de la población que tenemos, pues habrán otros datos que el gobierno utilizará para hacer sus propias estrategias para el desarrollo del país. Entiendo que siempre y cuando se cumpla con los estándares que establecen los distintos países para la realización del censo, entiendo yo que debe de continuarse porque hay políticas públicas que se deben de adoptar a partir de datos que nosotros tengamos de este censo que se va a hacer. Sin embargo, para el diputado de la Fuerza del Pueblo Aquilino Serrata, el dinero a gastar en el censo debe dedicarse al problema del drenaje. Yo también exhorto al gobierno central que ese dinero que va a gastar en el censo y ese dinero que gasta en propaganda, que son miles de millones, que lo invierta ahora en el drenaje pluvial del Gran Santo Domingo para que nosotros podamos caminar cuando está nublado, cuando está cayendo un poquito de agua, porque lo que pasó el viernes es terrible. Y hay que buscarle una solución y dejar de estar buscando culpados. El censo está pautado para realizarse del 10 al 19 de este mes de noviembre. Es evidente que hay cierta suspicacia en torno al tema haitiano, porque bueno, porque todo el mundo sabe que aquí viven más de un millón de haitianos de manera irregular. Todo el mundo sabe que hay agencias internacionales, organismos internacionales, que han presionado para normalizar el estatus de los haitianos. Porque además hay funcionarios del Estado dominicano, incluyendo el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que tienen una tendencia pro haitiana. Recuerden que en una ocasión él dijo que hay muchos dominicanos que somos racistas. Y entonces eso ha dado pie con bola a que se cree algún tipo de temor, algún tipo de suspicacia. Por eso yo creo que es bueno que las autoridades aclaren cuáles son los componentes del censo, cuáles son las preguntas que se van a hacer y que aclaren que no hay ninguna intención de utilizar ese instrumento tan importante para la planificación, para legalizar haitianos. Que de por sí, ya si uno va a la frontera, se da cuenta que en la mayoría de las provincias fronterizas viven más haitianos que dominicanos. Entonces es importante aclarar. Aparte de que también existe la denuncia de que los equipos que se van a utilizar para el censo no se compararon de manera transparente. Pues hay que despejar todas esas incógnitas. Y luego de despejar todas esas incógnitas, entendemos que sí, que el censo es necesario. Porque es un instrumento que históricamente han utilizado los gobiernos, los estados, para poder planificar con eficacia las políticas públicas. A través del censo vamos a ver cuáles son las cantidades de dominicanos que existen, cuáles son las cantidades de pobres, de las de media, de ricos, tipo de trabajador, cuáles son las demarcaciones donde hay más pobreza, qué tipo de inversiones hay que hacer en cada provincia. Y un largo etcétera de respuestas que se responden a través del censo y que hacen que la inversión pública sea mucho más eficiente. Históricamente, incluso el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en estos días realizó un estudio, creo que junto al Banco Mundial, en el que se determinó que hay tres regiones de la República Dominicana donde se concentra prácticamente el 80%, el 85% de la inversión pública. Y eso no es equitativo, eso crea pobreza en un lado y riqueza en otro lado. Eso crea el nivel de inequidad que existe en el Estado Dominicano, que precisamente somos una de las economías con mayor crecimiento de América Latina de los últimos 40, 50 años, pero somos al mismo tiempo uno de los países más desiguales de América Latina. Y eso es precisamente porque no hay participación equitativa en el presupuesto, en la inversión pública, en la elaboración del presupuesto. Entonces, ese es un instrumento, tanto el estudio que hizo Economía, Planificación y Desarrollo, como el censo, para que luego los legisladores puedan incidir en la ejecución de un presupuesto nacional más participativo, más participativo, más equitativo. Y para que además el Estado pueda determinar en qué lugar y qué tipo de inversión tiene que hacer para llevar la prosperidad a los lugares donde los necesitan. Así que concluimos aseverando que sí, creemos que el gobierno debe responder esas inquietudes para despejar cualquier duda que haya sobre la verdadera intención que hay sobre el censo, pero que sí, es una iniciativa que hay que apoyar, que todos los dominicanos debemos de apoyar para que haya más certidumbre en la aplicación de políticas públicas y para que los ingresos del Estado se utilicen con mayor eficiencia para eliminar esos cordones de pobreza que se ven en las grandes urbes, precisamente porque, como no existe una adecuada inversión en provincias, la gente que no entiende, no tiene nada que hacer, que se está muriendo de hambre, viene a el Gran Santo Domingo, a Santiago, a las grandes provincias donde están las grandes inversiones, hacer lo que sea. Y cómo son personas que como han sido dejadas al margen, han sido dejadas a su suerte, no vienen con una preparación adecuada como para adquirir un empleo bien remunerado o para emprender algún tipo de negocio innovador que deje beneficios y sencillamente se ponen a conchar, a vender chucherías, etcétera, etcétera, a ampliar ese cordón de pobreza que uno observa cuando pasa por ciertos lugares, como es el caso, por ejemplo yo que vivo en Santo Domingo Oeste, cuando cruzo el puente, que miro hacia abajo, ya sea el puente del 17 o el puente de Duarte, miro hacia abajo y veo esa extrema pobreza, precisamente porque no hay una adecuada inversión, no hay una planificación en inversión del Estado, así que apoyemos al censo. Nos vemos en un próximo comentario. ¡Gracias!